Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Malu Ramos, ya las extrañaba muchachas, sentía que ya tenía mucho que no andaba por aquí. Chicas, estoy demasiado, demasiado emocionada, no saben ustedes cuánto, porque a partir de hoy todos los videos que ustedes van a estar viendo van a ser videos dedicados a ropa, zapatos, outfits, hauls, todo para primavera 2023, como todos ya sabemos, pues la primavera ya está a la vuelta de la esquina y por eso es que me ven con esta blusa amarilla, muy, muy llamativa, muy fosforescente. Chicas, yo sé, yo sé que tengo que cambiar mi fondo, tengo que poner ropa muy colorida, pero no lo he hecho, no lo he hecho porque pues siento que al hacer eso tengo que cambiar otra vez todo, así que muy pronto lo van a estar viendo, pero sí chicas, hoy les traigo un haul de zapatos de Shein, estos zapatos son perfectos para la primavera, de verdad que con estos zapatos yo voy a estar armando todos mis outfits y como les tengo preparado un video de outfits para primavera, donde van a estar saliendo varios de estos zapatitos, pues dije bueno, primero les subo el haul y después les subo el video de outfits, así que quédate viendo este video. No son muchos zapatos, les voy a decir la verdad, no son muchos zapatos, pero siento que yo con estos zapatos ya voy a estar súper equipada y los primeros con los que quiero comenzar y creo que son uno de mis favoritos, son estos tacones hermosos, como les digo, todos los que les voy a estar mostrando son de Shein, estos tacones chicas me los ordené en talla 40 y me quedaron súper bien, no sé si me los voy a medir porque no me he hecho la paticura, pero están perfectos el día de mañana o pasado que les suba, bueno de cuando ustedes estén viendo este video, que les suba el video de outfits, ahí sí me los van a estar viendo puestos, pero sí, el primer par de zapatos son estas, son plataformas, iba a decir alpargatas, pero no sé si este tipo de zapatos se llame alpargatas, pero vean son estas plataformas que me encantaron chicas, porque pues son así con esta telita como pues muy playera, vean qué bellísimos, están súper elegantes, no pesan absolutamente nada, son súper cómodos y pues a este primer par de tacones yo le doy un 10 de 10, les digo yo soy talla 5 mexicano y me los ordené talla 40, estos chicas me los imagino con faldas largas, con vestidos para andar caminando por el malecón, porque les digo, todos los que me ordené tienen plataforma, pero siento que con plataforma yo sí puedo caminar por mucho tiempo, así que estos primeros tacones los amé. Chicas, díganme si ustedes también están emocionadas por ya comenzar a ver mucha ropa colorida, bolsas, todo muy muy colorido, yo la verdad es que sí estoy súper emocionada, pero estoy demasiado sorprendida chicas, de que siento que el tiempo se pasa volando, o sea, literal, siento que el tiempo se pasó volando, que hace que teníamos la novedad de los colores, y otra vez ya andar con estos mercurges de colores, el siguiente par de zapatos que les voy a mostrar, que es de mil, son estas, no sé si estas sí serán alpargatas, no sé exactamente cómo se llamen, pero estos son más tipos guarachitos, déjenme los cierro bien, vean, estos son más como tipo guarache, están súper bonitos chicas, me encanta que sean, que traiga este detalle aquí, así también como de palmita, no sé exactamente cómo se le llamará este material, pero me fascina que sea así, sí les digo, me encanta que sean así en color verde neón, tengo tantos outfits planeados para ponerme estos zapatos, estos guaraches, los amo chicas, y otra cosa que me gustan es que no están tampoco para nada pesados, este me los ordené en siete y medio, lo más probable es que yo debí de haber leído que venía más chico, o no sé, porque yo normalmente soy ocho, bueno que venía muy amplio, perdón, normalmente yo en sheen siempre soy ocho, pero estos me los ordené en siete y medio, y me encantan, también díganme ustedes si quieren ver outfits como para ir a la playa, porque les voy a estar subiendo demasiado contenido de ese, el siguiente par de zapatos que tengo aquí, que también es de sheen, y que siento que está perfecto para la primavera, pues son iguales que los que les mostré, pero vean, estos son en color negro, esta es esta alpargata en color negro, que está bellísima chicas, y pues así en color negro siento que combina con todo, y a mí lo que más me encanta les digo es la plataforma, y el material de lo que está hecho la plataforma, y pues ya se los comenté igual con el otro, no pesan para nada, así que estos también se los súper recomiendo, por si ustedes se los quieren ordenar, ya les dije que yo me los pedí en medio número más chico, y me quedaron súper bien, chicas, y aprovechando que les estoy enseñando este tipo de zapatos, les quiero mostrar unos que estos no son de sheen, pero quiero que vean la hermosura, esto es solamente para que ustedes se inspiren, o si tienen pensado, comprar huarachitos o zapatos ahorita como para primavera, pues yo les quiero enseñar los que yo voy a estar utilizando, y quiero que vean estas bellezas de por aquí, que hermosísimos zapatos chicas, los amo, de verdad que siento que se miran súper bonitos ahí en la cámara, y pues aquí en persona ni se diga, es un zapato también muy livianito, aunque parezca que son pesados, este tipo de zapatos chicas yo también lo he visto muchísimo en Coppel, porque yo también tengo unos de Coppel, y siento que están económicos, cuestan como 300 y feria, pero ahí pueden encontrar este tipo de huarachitos, y como les digo, les van a combinar con todo, con jeans, con pantalón, con faldas, con vestido, con chorcitos, se miran súper hermosos, y ahorita para la temporada van a estar perfectos, pero si vean, estos traen esta correa, que va acá por la pierna, les digo, este tipo de zapatos también está súper hermosísimo, y al traer estos como remachitos, siento que le da ese toquecito como más de elegancia, no lo sé, pero vean, este está perfecto, les digo, como para ir a la playa, y este pues para andar bonita, pero los dos los amo. Y ya por último les voy a enseñar otro par de zapatos que tengo de ahí de la página de Shein, que estos chicas están un poquito más, sí para la primavera, verano, pero como para ir a una comidita, a un lonche, no sé, ponerte un vestido floreadito, son estos de por aquí, vean qué bonitos chicas, estos yo me los pedí, porque yo miré que los tenían en Estradivarius, y pues los busqué en Shein, y vean, traen estas dos linecitas aquí por la parte de enfrente, y esta correita se mira súper bonito, les digo, con algún vestidito floreado, rosita, o de algún otro color, pero si quieres darle como un toque rosita, y ponerte una bolsa rosa, estos están padrísimos, les digo, son de Shein, estos me los ordené en talla 8 y medio, vean, ahí dice Shein, estos me los ordené en talla 8 y medio, y el tacón al ser muy pequeñito, de verdad que son súper cómodos, estos nada más me los he puesto una vez chicas, pero siento que ahorita en esta primavera les voy a dar muchísimo uso, y pues bueno chicas, este era el mini haul que les quería enseñar, espero que les hayan gustado estas opciones, que se inspiren, ya saben que yo todo lo que hago para ustedes siempre es para inspirarlas, para que ustedes sepan qué comprarse, qué me compro yo en Shein, y pues ya saben que voy a buscar los ID, para dejárselos en la cajita de descripción, junto con mi cupón de descuento, y con mis redes sociales, para que vayas a seguirme a todas mis redes sociales, que me encuentras como Malu Ramos, y pues bueno mis hermosas, las quiero muchísimo, y nos vemos muy pronto con un próximo, bueno en un próximo video, hasta la próxima, bye!